... del agua y de la megafonía delante, y en la cabecera el ángel, el hombre mayor, los dos hombres mayores son los que se ponen adelante, ¿vale? Comienza la etapa de la caña de la guardia. Todavía no, todavía no, todavía no. Adelante de la marcha se pone el ángel de Vilega y otro compañero que también tiene la misma edad aproximadamente. Quiero decir, 95 años cada uno, ¿eh? Si se puede, si se puede, si se puede, si se puede.